Y ayer se produjo un hecho muy curioso, bueno muy curioso, no es el primero, en la comparecencia de Francisco Álvarez Cascos, esta comisión de investigación para conocer la financiación irregular del PP, esta comisión que preside, es un decir, es un decir, Pedro Quevedo, pues Rufián, el chulo, el matón, como siempre, quiso dar su número. Pero lo que pasa es que ayer se encontró con una tipa con todos los arrestos bien puestos. Le dice, esta palmera que tiene usted ahí, y le guiña un ojo a la señora Escudero. Y la señora Escudero lo que le dice, no me guiñes el ojo, imbécil. Muy bien tirado el imbécil. Muy bien tirado. Ahora, ¿creen ustedes que la sección femenina ha salido en apoyo de esta diputada? No, porque no es de izquierdas, y por lo tanto no tiene derecho a ser defendida. Solamente, y todas estas de Podemos, del PSOE, ¿dónde estaban ayer? Las de Izquierda Unida, pues calladas como puertas, claro. ¿Qué van a hacer? Si no es de las suyas.